¡Miren! ¡Allá va la albóndiga gigante! ¡Allá vamos, Crusher! Y esta vez, nada nos detendrá porque tenemos... ¡Fuerza de Robot! ¡Yo-ho! Voy a buscar un tesoro con oro, gemas y una albóndiga gigante. ¿Una albóndiga gigante? ¡No! ¡Ayuda! ¡Quiero salir de aquí! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Hey! Necesitamos que nos rescaten antes de que caigamos en ese pantano apestoso. ¿Pantano apestoso? ¡Pantano apestoso! ¡Tenemos que apresurarnos! ¡No podemos dejar que caigan en un pantano apestoso! Creo que deberíamos usar la supervelocidad. Para darnos la supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos,pez! ¡Aumentemos nuestra fuerza de tiro a cinco! ¡Cu Holding hasta cinco con nosotros! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Está funcionando! ¡Tenemos más fuerza! ¡Tienen razón, pollos! Todavía nos estamos acercando al batano apestoso. ¡Vamos, robots! ¡Tenemos que alarma fuerte! ¡Ayúdennos a aumentar nuestra fuerza a diez! ¡Cuenten hasta diez, empezando desde cinco! ¡Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡No tiene caso! ¡Ya casi llegamos al pantano apestoso! ¡No podemos rendirnos, Robot Blaze! ¡Tenemos que alar más fuerte todavía! ¡Ayúdennos a alar con la máxima fuerza hasta ahora para llegar a quince! ¡Cuenten con nosotros, comenzando en diez! ¡Diez, once, doce, trece, catorce, quince! ¡Ah, sí! ¡Fuerza de robots! ¡Chuquétense bien! ¡Penso bien! ¡Qué hay que hacer! ¡Qué, qué, qué hecho! ¡Lo lograron, robots! ¡Nos salvaron! ¡Nos salvaron! ¡De nada, chicos! ¡Hola, Crusher! ¿Vico, de verdad eres tú? ¡Por supuesto, amigo! ¡Me alegra que ya estés a salvo! ¡Yo también! Oigan, con tanto alboroto, me dio un poco de hambre. ¡Sí, a mí también! ¡Excelente! ¿Pero a dónde podemos ir a comer? Creo que conozco el lugar perfecto. ¡Ah, Picol! ¿Te divertiste siendo robot? ¡Sí, más que una albótica! ¡Pero no gigante! ¡Sí, más que una albó! ¡Y mis hermanas! ¡Lily, Lily y Frilly! ¡Y nos gustan las galletas para la Bicol! ¡Somos la familia Picol! ¡Y nos gusta ser Bicol! ¡Somos un gran árbol familiar! ¡Somos sonrientes y coquetos! ¡Y siempre muy picolosos de Bicol! ¡Liña Picola no vamos a ser! ¡Él es mi abuelo! ¡Jamás sabrán lo que atrapé! ¡El pez azul más grande que he visto! ¡No soy un pez! ¡No lo podrán creer! ¡Abuelo, aquí están! ¡No olvidaste tus gafas otra vez! ¡Somos la familia Picol y nos gusta ser Bicol! ¡Nos encanta estar juntos y somos alegres, extraños y somos un equipo que viva la familia ¡Familia Picol! ¡Y juntos siempre queremos estar! ¡Somos la super picotástica Picol! ¡Somos la super picol! ¡Familia Picol! ¡Familia Picol! ¡Familia Picol! ¿Dónde estás? ¡Me pregunto dónde podrá estar! ¡No se preocupen, chicos! ¡Encontraremos al abuelo! ¡Aunque tengamos que buscar todo el día! ¡Toda la noche! ¡Todo el... ¡Estoy por aquí! ¡Oh! ¡Eso fue rápido! ¡Debe estar en esa cueva! ¡Adentro de esa montaña extraña! ¡Eso no es una montaña! ¡Es un volcán! ¡Oh! Bueno, sea o no un volcán, yo iré a salvarlo! ¡Con la ayuda de Blaze! ¡Por supuesto, Picol! ¡Abuelo! ¡Picol! ¡Qué alegría verte! ¡Hay algo muy extraño acerca de esta roca! ¡Abuelo! ¡Deberías ponerte tus gafas! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡La roca donde estoy se está rompiendo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Abuelo! ¡Es muy pesado para esa roca! ¡No puede resistir su carga! ¡Tenemos que acercarnos y salvarlo! ¡Rápido! ¡Usemos mi cable de grúa para columpiarnos sobre la lava! ¡Hasta esas rocas! ¡Pero ten cuidado! ¡Sólo las rocas más fuertes resistirán nuestra carga pesada! ¡Ayúdennos a buscar las rocas más fuertes! ¡La roca más fuerte es la más grande! ¿Cuál es la roca más grande? ¡Esa roca! ¡Sí! ¿Listo, Pickle? ¡Listo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡La roca no se rompió! ¡Escogimos la correcta! Para este último salto necesitamos la roca más grande que no tenga grietas. ¿Cuál es la roca más grande sin grietas? ¡Esa! ¡Sí! ¡Ahí voy, abuelo! ¡Pickle, al rescate! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Me salvaste, Pickle! ¡Ay! ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡Ah! ¡Gracias, abuelo! ¡Ahora que estás a salvo, podemos hacer la fogata y asar malvaviscos! ¡Ja, ja, ja! ¡Debo tener muchas ganas de comer malvaviscos! ¡Escuché mi panza! ¡No, abuelo! ¡Esa no es tu panza! ¡Es el volcán haciendo erupción! ¿El volcán haciendo erupción? ¡Tenemos que salir rápido de este volcán! ¡Tranquilos, chicos! Yo nos sacaré de aquí con la super velocidad. ¡Vaya! Para darnos super velocidad, digan ¡vamos, Blaze! 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 ¡Sí! ¡Bien hecho, Blaze! ¡Salvaste la cometa del pequeño mono! Fue un placer ayudarte, pequeño. Ahora solo tengo que... ¡Esperen un momento! ¡Tapones! ¡El suelo se está rompiendo! Creo que caí en una especie de lodo pegajoso. ¡Muy pegajoso! ¡Tuercas! ¡No puedo salir de aquí! ¡Oh, oh! ¡Blaze necesita mi ayuda! ¡Tengo que salvarlo! ¡Monito! ¿Tú también quieres ayudar? ¡Excelente! ¡Podemos rescatarlo juntos! ¡Tranquilo, Blaze! ¡Mono y yo vamos en camino! ¡Gracias, amigos! ¡Buena suerte! ¡Por aquí, Mono! ¡Amigos, al rescate! ¡Já, já, já! ¡Já, já, já! ¡Wow! ¡Un pantano burbujeante! ¿Cómo vamos a atravesar esto, monito? ¡Uu! 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 ¡Ah! ¡Uu! 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 y habilidades especiales que les ayudan a sobrevivir en los lugares donde viven. Algunos monos viven en lo alto de los árboles. Con el tiempo, sus colas han cambiado y han desarrollado la habilidad de agarrarse de las cosas. Eso los ayuda a tomar comida y a columpiarse por las ramas. De acuerdo, pequeño mono, usemos tu cola para columpiarnos. Contemos las ramas de estos últimos árboles. ¡Cuenten conmigo! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! Digámosle al pequeño mono, digan cinco veces, mono. ¡Cinco veces, mono! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Gracias a ti, mono, y a tu increíble cola! ¡Ahora vamos! ¡Tenemos que seguir para salvar a nuestro amigo Blaze! ¡Amigos, al rescate! ¡Blaze! ¡Aquí arriba! ¡Ey, Jay, llegaste! ¡Así es! Traje a unos amigos para que nos ayuden a sacarte de ahí. ¡Wow! ¡Hola, animales! ¡Bien, amigos! ¡A trabajar! ¡Luciérnaga, ¿puedes usar tu luz para buscar una liana larga? ¡Perfecto! Elefante, necesito que sostengas esa liana con tu fuerte trompa para que podamos bajar. ¡Excelente! ¡Bien, mono! ¿Puedes usar tu cola para columpiarme hasta Blaze? ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Bien hecho, AJ! ¡Qué bueno tenerte de nuevo en el asiento del piloto! ¡Gracias, Blaze! ¡Ahora vamos a sacarte de aquí! ¡Ay! ¡No va a ser fácil! ¡Este lodo es súper pegajoso! ¡Tú puedes, Blaze! ¡Sólo necesito darte más potencia! ¡La potencia de la supervelocidad! ¡Hazlo cuando quieras, AJ! Para darle supervelocidad a Blaze, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Crusher! ¿Viste todas estas nubes? Forman tantas formas interesantes. ¡Mira esa! ¡Tiene forma de bigote! ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Y esa nube parece unos lentes enormes! ¡Ah! ¡Y esta tiene forma de pollo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Un pollo? ¡No quiero estar en las nubes! ¡Quiero bajarme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tranquilo, Crusher! ¡Blaze y AJ nos salvarán! ¿De verdad lo crees? ¡Por supuesto! ¡Tal vez incluso nos salven antes de que nos estrellemos contra... ¡Eso! ¡Uno! ¡Es un vertedero de basura inmenso y apestoso! ¡Blaze, mira! ¡Crusher y Pickle están en graves problemas! ¡Necesitamos algo para rebotar hasta allá y atraparlos antes de que se estrellen contra esa basura apestosa! ¡Oigan! ¡Podemos usar un saltador! ¡Un saltador tiene un resorte gigante por dentro! ¡Y cuando presionas el resorte, te hace rebotar hacia arriba muy alto! ¡Excelente! ¡Soy un saltador... ¡Monster Machine! ¡Vaya! ¡Empacaduras! ¡Debemos darnos prisa! ¡Se están acercando al vertedero de basura! ¡Rápido! ¡Súbete! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Es Blaze, el saltador! ¡Woohoo! ¡Vaya! ¡Rebota súper bien! ¡Deprisa! ¡Ya casi llegamos al vertedero de basura! Para alcanzar el cohete, tenemos que rebotar 10 veces más. ¡Cuenten 10 rebotes con nosotros! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Es Blaze! ¡Súbanse! ¡Woohoo! ¡Excelente! ¡Qué bien rebotas, Blaze! ¡Lo lograron, Crusher! ¡Blaze y AJ nos salvaron! ¡Sí! ¡Nos salvaron! ¡Qué bien! ¡Podemos bajarnos ya! ¡Wow! ¡Espera! ¡Se me acaba de ocurrir algo! ¡Ahora que Crusher y yo estamos a salvo, regresemos a la feria y juguemos más juegos! ¡Qué buena idea, Pickle! ¡Sujétense, chicos! ¡Nos hará rebotar hasta allá súper rápido! ¡Esperen! ¡Rebotar! ¡¿Quién dijo algo de rebotar?! ¡Oh! ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gonet! ¡Ha, ha, ha! ¡Viva Seg! ¡Sí! ¡Choca esa llanta! ¡Vaya! ¿No es grandioso, Crusher? ¡Todos son ganadores! ¿Ah, sí? ¡Nadie es más ganador que yo! ¡Puedo ganar este juego enseguida! ¡Mira! ¡Estuvo cerca! ¡Oh, casi! ¡Vallaste por poco! ¡Un poco a la izquierda! ¡Nope! ¡Vallaste de nuevo! ¡Oh! ¡Esa última estuvo muy cerca! ¡Este juego es imposible! Bueno, supongo que se puede ganar siempre. ¡Vaya! ¡Oh, oh! ¿Qué ocurre? Darrington, estás congelado en hielo. ¿Congelado en hielo? ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! No te preocupes, amigo. AJ y yo encontraremos la manera de sacarte de ahí. Hmm... Tenemos que encontrar la manera de derretir el hielo. Sí. Para hacerlo, tenemos que calentarlo de alguna manera. ¡Yo sé! Podemos derretir el hielo con una ráfaga de aire supercaliente. Y conocemos una máquina que lanza aire caliente. ¡Un secador de pelo! Sujétate, Darrington. Este secador se está calentando y está listo para la acción. ¡Está funcionando, Blaze! ¡Estás derritiendo el hielo, convirtiéndolo en agua! ¡Miren eso! ¡Mi llanta es libre! ¡Y mi otra llanta también! ¡Lo lograron! ¡Soy libre! ¡Gracias, chicos! No hay de qué, Darrington. ¡Cielos! ¿Qué habrá hecho ese ruido? ¿No fui yo? Yo tampoco. Yo tampoco fui. Entonces, debió ser ese sujeto. Tuercas. Es el carnerón más grande que he visto. ¡Salgamos de aquí! ¡Por aquí, chicos! ¡Síganme! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Oh, qué paseo! ¡Sí, pero ¿a dónde se fue Darrington? ¡Darrington! ¡Darrington! ¡Buen salto, Darrington! ¡Choca esa llanta! Bueno, amigos, creo que nadie recorrerá la super pista de acrobamanía. ¡Esperen! ¡Viene alguien! ¡Es Darrington! ¡Es Darrington! ¡Regresó! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Yo sabía que lo lograría! ¡Bien hecho, Darrington! ¡Ahora por fin puedes recorrer la super pista! ¡Gracias, Blaze! Pero, ¿saben? ¡Ya no quiero hacer el truco yo solo! ¿Por qué no, Darrington? ¡¿Por qué?! ¡Quiero recorrer la super pista con ustedes! ¡Mis mejores amigos en todo el mundo! ¡Vamos! ¿Qué opinan? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Y ya van subiendo! ¡Darrington y Blaze hasta la cima de la super pista! ¡Super pista! ¡Aquí vamos! ¡Partidas! ¡Van uno al lado del otro a través de las vueltas en forma de ocho! ¡Sí! ¡Se dirigen al último giro! ¡Directo a la estrella en llamas! ¿Lo lograrán? ¡Sí! ¡Darrington! ¡Goss! ¡Te tengo! ¡Lo hicieron! ¡Completaron la super pista de acroba manía! ¡Lo logramos, Blaze! ¡De verdad lo logramos! ¡Así es, Darrington! ¡Lo logramos juntos! ¡Woohoo! ¡Está funcionando! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Buen trabajo, Blaze! ¡Sabía que podrías hacerlo! ¡Gracias, AJ! ¡Pero no pude haberlo hecho sin ti! ¡Eres el mejor amigo que un Monster Machine puede tener! ¡Y nada le gana a los mejores amigos! ¡Oh! ¡Ese sonido significa que la carrera está por comenzar! ¡Tenemos que llegar deprisa a la línea de partida antes de que sea demasiado tarde! ¡AJ! ¡Dame velocidad! ¡Jajú! ¡Sí! ¡Ganaré la carrera! ¡Porque Blaze ya no llega! ¡Entonces te sorprenderás cuando veas que viene en camino! ¡Es Blaze! ¡Regresó justo a tiempo para el inicio de la carrera! ¡Ah, sí! ¡Qué bien, Blaze! ¡Hola, Crusher! ¿Me extrañaste? ¡Corredores, enciendan sus motores! ¡El primero que llegue a la meta en la cima de la montaña dragón gana! ¡Jajú! ¡Entonces ese seré yo! ¡No lo creo, Crusher! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Plays! 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 ¡Vamos, Crusher! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh-huh! ¡Blaze! ¡Mira! ¡Ya casi llegamos a la cima de la montaña dragón! ¡Ganaré esta carrera! ¡Oigan! ¡Ya sé qué debo hacer! ¡Hacer trampa! ¡Una última vez! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Parece que yo llegaré primero a la meta! ¡De ninguna manera! ¡Todavía podemos ganarle a Crusher! ¡Vamos, Blaze! ¡Es hora de la supervelocidad! ¡Enseguida, AJ! ¡Ayúdenme a darle a Blaze el poder de ir superrápido! ¡Digan! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! ¡Sujétate! ¡Ahí está la meta! ¡No hay forma de que pierda! ¡Blaze y AJ ganaron! ¡Increíble! ¡Qué carrera, señores! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, Crusher pensó que podía ganarnos haciendo trampa, pero olvidó un detalle. Nada le gana a los mejores amigos. ¡Oh, escuchen esa ovación! ¡No puedo creer que me hayan ganado de nuevo! ¡Aliento de dragón! ¡Y otra vez! ¡Blaze! ¡Mira! ¡Ahí hay un pozo de lodo! ¡Y ahí está Zeck! ¡Ay, Zeck! ¡Sigue atascado! ¡Oh, cielos! ¡Debemos darnos prisa y sacar a Zeck de ese lodo! ¡Vamos! ¡Usemos la supervelocidad para llegar superrápido! ¡Para darme supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Blaze, AJ! ¡Resiste, Zeck! ¡Ya vamos a ayudarte! ¡Oh! Pero, Blaze, ¿cómo llegaremos hasta allá? Si conducimos en el lodo, nos atascaremos también. ¡Ya sé! Podemos diseñar una solución. Solo tenemos que imaginar una manera de llegar hasta Zeck sin tocar el lodo. ¡Blaze! ¿Qué tal si tuvieras alas como esos monstruos terrodáctilos? Así podrías volar hasta donde está Zeck y sacarlo de ahí. ¡Sí! Veamos cómo podemos construir unas alas para que pueda volar como un terrodáctilo. Para nuestro diseño necesitaremos una estructura que le deforma a las alas. Para hacer la estructura, digan... ¡Estructura! ¡Estructura! Muy bien. Ahora las alas necesitan una película delgada y liviana. El viento hará presión en ella y nos ayudará a volar. Para hacerla, digan... ¡Película súper liviana! ¡Película súper liviana! ¡Soy un terrodáctilo! ¡Monster Machine! ¡Qué buenas alas, Blaze! ¡Vamos a probarlas! ¡Estoy volando! ¡Excelente! ¡Nuestro diseño está funcionando! ¡Vamos! ¡Vayamos a rescatar a Zeck! ¡Sí! ¡Oh, burbujas de lodo! ¡Esperen! ¿Dijo burbujas de lodo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tenemos que alejarnos de esas pegajosas burbujas de lodo! ¡Ayúdenme a esquivarlas para que no me golpeen! ¡Cuando vean alguna burbuja, digan... ¡Burbujas de lodo! ¡Burbujas de lodo! ¡Qué bien vuelas! ¡Prepárense! ¡Vienen más burbujas! ¡Cuando las vean, digan... ¡Burbujas de lodo! 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 ¡Blaze, mira! Zeck está justo debajo de nosotros. ¡No, no! ¡Llegamos, Zeck! ¡Aguarda! ¡Blaze! ¡Blaze, vuela! ¡Ahora Zeck vuela también! ¡Lo logramos, Zeck! ¡Ya estás a salvo! ¡Y miren! ¡Allá abajo están tus amigos dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Seck feliz por regresar! ¡Gracias a Blaze y a AJ! ¡Ellos rescataron Zeck! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay de qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sólo tengo que tomarlo de ese pozo de lodo y es mío! ¡Suéltalo, Crusher! ¡Es Blaze! Sí, Pickle, sé quién es. Ese pistón es de Starla, no tuyo. ¡Ja! Ahora es mío y no voy a devolvérselo. ¡Ayudemos a Blaze a obtener el pistón! ¡Cambiando a modo visor! Ahora podemos averiguar quién está hablando más fuerte. Blaze está en cinco y Crusher está en cuatro. ¿Cuál número es mayor? ¿Cinco o cuatro? ¡Cinco! ¡Sí! Es decir que Blaze está hablando más fuerte. Crusher, creo que está ganando. ¡No por mucho tiempo! Blaze necesita hablar con una fuerza que sea mayor a siete. ¿Cuál número es mayor que siete? ¡Diez! ¡Excelente! ¡Oh, sí! ¡Tenemos el pistón! ¡Muy bien! AJ, dame velocidad. ¡Flaz, AJ! ¡Regresaron! Y eso no es todo, Starla. ¡Tienen mi pistón! ¡Sí! ¡Qué buen trabajo, chicos! Bueno, con eso debe bastar. ¡Starla! ¿Cómo te sientes? ¡Estoy reparada! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Choca esa llanta! Oye, Blaze, no sé cómo agradecerles a ti y a AJ por ayudarme. No, no hay de qué, Starla. Nos alegra que estés mejor y puedas volver a competir. ¡Oh, es verdad! ¡Puedo volver a competir! ¡Oigan, chicos! ¿Quién quiere hacer una carrera? ¡Yo, yo! ¡Se ama competir! ¡Y yo también! ¿Qué dices, AJ? ¿Una carrera más? ¡Estoy más que listo! ¡Excelente! ¡No! ¡Stripes, ¿estás bien? ¡Eso creo! ¡Cielos, qué caída! ¡Oh, Stripes! Creo que algo anda mal con tu llanta. ¿Con mi llanta? ¡Está rota! ¡Oh, cielos! ¡No puedo salir de aquí con una llanta rota! Stripes está en graves problemas. ¡Tenemos que ayudarlo! Yo puedo reparar su llanta, pero primero tenemos que sacarlo de ese agujero. ¡Oigan, ya sé! ¡Usemos mi grúa para rescatarlo! ¡Sí! Con la potencia de tracción de Blaze, podremos sacar a Stripes de ese agujero. ¡Equipo de remolque al rescate! ¡Sí! ¡Uh! Necesitas ayuda. Te ayudaré, te ayudaré. Para que estés sano y salvo. ¡Oh, mi grúa poderosa! ¡Mi grúa poderosa! ¡Prepáremonos para salir! ¡Vamos en sus marcas listos a remolcar! ¡Equipo de remolque al rescate! ¡Si estás a ver y algo, te rescataremos! ¡Equipo de remolque al rescate! ¡Siempre listos con potencia de tracción! ¡Equipo de remolque al rescate! ¡Oh, mi grúa poderosa! ¿Qué es esa cosa? Parece que esta cueva está llena de baba. ¡Blaise, cuidado! Empacaduras, eso estuvo cerca. Oh, oh, falta parte del camino. Tenemos que encontrar una manera de llegar al otro lado. Chicos, miren esto. ¡Botones! Estos botones pueden hacer una pieza nueva para completar el camino. ¡Vamos! Analicemos qué botón debemos presionar. Si presionamos este botón, se añadirá una pieza recta al camino. Y si presionamos este botón, se añadirá una pieza curva. Para llegar al otro lado, ¿cuál botón deberíamos presionar? ¡El botón recto! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Miren! ¡Allá está la salida! Pero para llegar hasta allá, tenemos que conectar los dos extremos del camino. Tenemos dos botones más. Para hacer una pieza que llegue hasta el otro lado, ¿cuál botón deberíamos presionar? ¡Ese! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, chicos! Ahora, démonos prisa y busquemos a Stripes. ¡Equipo de remolque, al rescate! ¡Resiste, Stripes! ¡Blaze, llegaste! ¡Y eres una grúa! ¡Sujétate bien! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¡Vamos, Blaze! ¡Tú puedes! ¡Solo necesitas más par de torsión! ¡Ay! ¡La única manera de sacar Stripes de ahí es con el máximo par de torsión! ¡Necesitamos aumentarlo a cien! ¡Woo! ¡Cuenten de diez en diez hasta cien con nosotros! ¡Repitan después de mí! ¡Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien! ¡Potencia de... tracción! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Lo lograste, Blaze! ¡Me salvaste! ¡Toca esa llanta! ¡Oh, esperen! ¡Casi olvido que mi llanta sigue rota! ¡No te preocupes! ¡Repararé esa llanta en un dos por tres! ¡Vamos, equipo de remolque! ¡A trabajar! ¡Oigan! ¡Mi nueva llanta es increíble! ¡Sí! ¡Lo repararon! ¡Bien hecho, Stripes! ¡Nos alegra que estés mejor! Son Crusher y Pickle. ¡Ayuda! ¡Están siendo llevados hacia esas montañas súper altas! Para salvarlos, necesitamos un vehículo que pueda volar. Necesitamos un helicóptero de rescate de nieve. Primero, hagamos las palas del rotor. Permiten que el helicóptero vuele y se mueva por el aire. Para hacer las palas del rotor, digan palas de rotor. ¡Palas de rotor! Ahora, solo nos falta una cuerda de rescate para poder sacar a nuestros amigos del peligro. Para hacer la cuerda de rescate, digan cuerda de rescate. ¡Cuerda de rescate! ¡Oh, sí! Soy un helicóptero de rescate de nieve. ¡Mmm, Monster Machine! ¡Cuidado, Blaze! ¡Esas nubes parecen de tormenta! ¡Empacaduras! ¡Es una tormenta de granizo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cerca estuvo! Para poder salvar a Pickle y Crusher, necesitamos una forma de poder pasar esta tormenta de granizo. ¡Oigan, tengo una idea! ¿Qué tal si cortamos esas estalactitas gigantes? ¡Sí! ¡Podemos cortarlas con esto! ¡Con nuestras palas de rotor! ¡Prepárate, Blaze! ¡Tres estalactitas vienen en camino! ¡Ayúdenme a cortarlas con mis palas de rotor! ¡Cuenten hasta tres con nosotros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Woohoo! ¡Ya casi atravesamos la tormenta! ¡Pero esa nube acaba de lanzar más estalactitas que nunca! ¡Seis estalactitas! ¡Ayúdenme a contarlas! ¡Contemos hasta seis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Rescate de nieve! ¡En acción! ¡Woohoo! ¡Oh, no! ¡Mira, Pickle! ¡Son osos polares! ¡En un jacuzzi! ¡Ah! ¡Oh! ¡Descuida, Crusher! ¡Esos osos están abajo! ¡Y nosotros muy arriba! ¡Sí! ¡Tal vez tengas razón! ¡No es como si estuviéramos a punto de caer ni nada! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Debemos salvar a Crusher y Pickle antes de que caigan! ¡Entonces es hora de un helicóptero con super velocidad! Para darme la super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Aguarden los dos! ¡Los sacaremos de aquí! ¡Lo hicimos! ¡Horra! ¡Nos salvaron! ¡Y miren dónde estamos! ¡De vuelta en la colina de esquí! ¿Y sabes lo que significa? ¡Podemos volver a esquiar! ¡Podemos volver a esquiar! ¡Podemos volver a esquiar! ¡Esperen, chicos! ¿Y si esta vez van por la colina fácil? ¡Vengan! ¡Pueden seguirnos! ¡AJ y yo les mostraremos cómo hacerlo! ¡Woohoo! ¡Espérenme! ¡Miren! ¡Allá va el globo! ¡Oh, oh! ¡Pero vuela sobre el agua! ¡Tenemos que encontrar un modo de seguirlos por el agua y pronto! ¡Sé que hace falta! ¡El barco más veloz del mundo! ¡Un hidroplano! ¡Sí! ¡Hagamos las partes para convertirme en una lancha hidroplano! Primero, el casco de planeo. Este mantiene al hidroplano flotando en el agua. Para hacer el casco de planeo, digan casco de planeo. ¡Casco de planeo! Ahora necesitamos la hélice. Cuando la hélice gira, empuja el bote hacia adelante. Para hacer la hélice, digan hélice. ¡Hélice! Por último, necesito dos motores potentes para que nuestro hidroplano vaya muy rápido. Para hacer los motores, digan motores. ¡Motores! ¡Oh, sí! ¡Soy un hidroplano... ¡Monster Machine! ¡Wow! ¡Sube, AJ! ¡Y dame velocidad de hidroplano! ¡Genial! ¡Oh! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Oh, cielos! ¿De dónde creen que vienen esas balas de cañón? Creo saber de dónde. ¡Son esos piratas! ¡Disparen la bala de cañón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Piu! ¡Esos piratas deben amar hundir barcos! Pues no van a hundirnos porque tengo una idea. Miren. ¿Ven esa roca en el agua? Tiene forma de rampa. ¡Sí! Si aceleramos nuestro hidroplano por una rampa, entonces saltaremos sobre los barcos piratas. ¡Vamos! ¡Adelante, hagámoslo! Activando visión de velocímetro. Para saltar sobre el barco rojo, tenemos que ir a la velocidad de 30. Contemos de 10 en 10 hasta 30. Repite conmigo. 10, 10, 20, 20, 30, 30. Logramos pasar el barco rojo. ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Ellos están por estrellarse en el volcán! Empacaduras. Si vamos a salvarlos, tenemos que ir más rápido. Incrementemos nuestra velocidad. Sin parar, hasta 100. ¿Hasta 100? ¡Wow! Jamás hemos ido tan rápido. Podemos hacerlo porque tenemos la supervelocidad. Para darme la supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! Veamos el velocímetro para asegurarnos de que vamos a 100. ¿Está la flecha apuntando al número 100? ¡Sí! ¡Sí! ¡Allá vamos, Crusher y Peacol! ¡Nos salvaron! ¡De nada, chicos! ¡Sujétense! Feria del Globo, ¡aquí vamos! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Nos salvaron! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos hicieron! ¡Sí! ¡Nos salvamos! ¡Oh! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Oh! ¡De nada, Peacol! ¡Blaze! ¡Estoy muy feliz! ¡Creo que te daré un abrazo de auto! De nada, Crochet. ¡Vaya, qué bien te ves, Blaze! ¡Ayuda! ¡Rápido! Necesitamos algo para lanzar y darle a esos botones. ¡Oh, yo sé! ¿Qué tal estos pepinillos? ¡Siempre tengo un frasco de pepinillos a la mano! ¡Excelente! ¡Cárgame, Pícol! Primero, apuntemos al botón rojo. Cambiando a modo visor. Si alamos la banda elástica hasta aquí atrás, lanzará el pepinillo hasta aquí. ¿Llegará al botón rojo? No, tiene que llegar más alto. ¡Entonces tendré que alarla más atrás! ¿Ahora llegará al botón rojo? ¡Sí! ¡Lánzalo, Pícol! ¡Allá va! ¡Sí! Presionamos el botón y apagamos una de las mangueras de auto Aspi. ¡Rápido! Ahora apuntemos al botón verde. Si alamos la banda elástica hasta aquí atrás, lanzará el pepinillo hasta aquí. ¿Llegará al botón verde? ¡No! ¡Llegará demasiado lejos! ¡Oh! ¡Entonces no alaré tanto! ¿Ahora llegará al botón verde? ¡Sí! ¡Adelante, Pícol! ¡Allá va! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pedimos! Nos falta presionar un botón más para apagar por completo a auto Aspi. ¡Será mejor que lo hagan antes de que auto Aspi aspire! ¡Esa fiesta de cumpleaños! ¡Oh, no! ¡Esa aspiradora gigante succionará todos los globos! ¡Y los regalos! ¡Y el pastel! Tenemos que presionar el botón azul antes de que auto Aspi llegue a la fiesta. ¡Oh! ¡Se terminaron los pepinillos! Pero necesitamos uno más para la resortera. ¡Esperen! ¡Puede que no tengamos otro pepinillo! ¡Pero me pueden lanzar a mí! ¡Un Pícol! ¡Sí! ¡Hagámoslo! Nunca me he lanzado de una resortera para apagar un auto Aspi, pero nunca sabrás de lo que eres capaz hasta que lo intentes. Si estiramos la banda hasta aquí atrás, lanzará a Pícol hasta aquí. ¿Llegará al botón azul? ¡No! ¡Tiene que ir más alto! ¡Estíralo un poco más, Pícol! ¿Ahora llegará al botón azul? ¡Sí! ¡Allá voy! ¡Wii! ¡Viva! ¡Pícol nos salvó! ¡Crusher! ¡Crusher! ¿Me viste? ¡Celly dispara a toda la resortera así! ¡Wii! 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 ¡Y volé por el aire así! ¡Wii! ¡Y luego presiona el botón en lo alto del auto Aspi así! ¡Capau! ¡No fue fabuloso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Crusher! ¡Pícol! ¡Ahí estás! ¡Sácame de aquí! ¡No te preocupes, Crusher! ¡Yo sé cómo sacarte! ¡Si giramos este interruptor, regresará todo a su lugar! ¡No te preocupes, Crusher! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! ¡Cresher! ¡Oscríbete! ¡No te preocupes! ¡Crusher! ¡Estás a salvo! ¡Soy libre! No pensé que podrías hacerlo, Pickle, pero... ¡Lo lograste! ¡Me salvaste! Bueno, ay, ay... Nunca había salvado a mi mejor amigo de una aspiradora fuera de control, pero ya saben lo que dicen. Nunca sabrás de lo que eres capaz hasta que lo intentes. ¡Carga! ¡Carga eléctrica! Electricidad, energía, movimiento, electricidad. ¡A recargar! Partículas con carga, electrones, llevan energía al moverse. ¡Corre eléctrica! La corriente fluye por cables y circuitos, y así enciende nuestras máquinas. Estamos al borde... ¡Al borde! ...de una sobrecarga. ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! Electricidad, energía, movimiento, electricidad. ¡Sí, sí, sí! Energía que fluye. ¡Uno, dos, tres! De un lugar al otro va... ¡Electricidad, energía, movimiento, electricidad! ¡Wats! ¡Allá están! ¡Gaby, AJ! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Es un embotellamiento! ¡Eso no puede detenernos! ¡Tenemos que encontrar la manera de pasar este tráfico! ¡Blaze! ¡Wadds! ¡Miren! ¡Hay un túnel! Podríamos usarlo para pasar por debajo del tráfico. ¡Vamos, Blaze! ¡Sígueme! ¡Wow! Este túnel es muy oscuro. No veo nada. ¡Yo puedo con eso! ¡Garga eléctrica! ¡Empacaduras! ¡Estamos en una estación del subterráneo! ¡Wow! ¡Mira las vías! Esas vías especiales le dan a los trenes del metro la energía para moverse. Las vías del metro tienen electricidad que fluye en su interior. Cuando el tren del metro toca las vías, la electricidad fluye hacia el motor y hace que el tren se mueva. Bueno, ya tenemos la electricidad. Ahora solo necesitamos un tren. ¡Oh, sí! ¡Soy un tren subterráneo Monster Machine! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Esto es increíble! ¡Alcanzaremos a Gaby y a AJ en un dos por tres! ¡Oh! ¡Pero mira! ¡Hay algo en las vías y está bloqueando nuestro camino! ¡Rápido, Blaze! ¡Tienes que saltar a una de las otras vías! ¡Ayúdennos a escoger una vía que no tenga nada en el camino! Bueno, ¿cuál es la vía segura para que pasemos? ¿La amarilla, la azul o la roja? ¡La vía roja! ¡Sí! ¡No hay nada sobre esa vía! ¡Sujétate, Watts! ¡Oh! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Oh, oh! ¿Ahora por cuál deberíamos pasar? ¡Por la amarilla! ¡Tú puedes, Blaze! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Lo logramos! ¡Damas y caballeros Monster! ¡Es hora de comenzar la carrera! ¡Sí! ¡Sí! Corredores, ¿están listos? ¡Yo estoy listo y soy el único corredor! En sus marcas, ¿listos? ¡Esperen un momento! ¡No! ¡No esperen! ¿Podría ser? ¡Espero que no! ¡Sí! ¡Sum Blaze y AJ! ¡Y Watts y Javi! ¡Volvieron! ¡Volvieron competidores en sus marcas! ¿Listos? ¡Judarán! ¡Volvieron! 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 ¡Sí! ¡Vienen muy cerca! ¡Tengo que hacer algo para detenerlos! ¡Tengo! ¡Tengo que! ¡Tengo que hacer! ¡Oh! ¡Trampa! ¡Oh, oh! ¡Miren! ¡Crusher bloqueó toda la pista! Bueno, eso no nos detendrá. ¿DJ? ¿Gaby? ¡Venos velocidad! ¡Ganamos! 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 ¡Lo lograron! ¡Qué carrera tan electrizante! ¡Qué carrera tan electrizante! ¡Qué carrera tan electrizante! ¡Una victoria impactante! ¡Llenaron al público de energía! ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡Sí!